Papel del juez en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio A diferencia del sistema tradicional en el nuevo sistema de justicia penal, todas las audiencias se desarrollarán en presencia de uno o varios jueces sin que ningún caso pueda delegar en persona alguna la admisión, desahogo o valoración de pruebas ni la emisión o explicación de las resoluciones. Los jueces llamados de control resolverán en forma inmediata, entre otras solicitudes, las del Ministerio Público relacionados con el imputado, tales como el libramiento de una orden de aprehensión, calificarán la legalidad de una detención en los casos de flagrancia, garantizando siempre los derechos de las víctimas y del imputado. Los jueces de control también resolverán si una persona queda vinculada o no a un proceso penal y promoverán mecanismos alternativos de solución de controversias. El Tribunal de Enjuiciamiento se compone por uno o tres jueces y será el encargado de escuchar y presenciar todos y cada uno de los alegatos y pruebas de las partes en la etapa de audiencia de juicio oral, a fin de emitir una sentencia que resuelva en definitiva sobre la culpabilidad o inocencia del acusado. Este tribunal no tendrá conocimiento previo de los hechos que juzgarán con la intención de que no se contaminen con la visión de ninguna de las partes y que puedan decidir de manera imparcial y libre de prejuicios. Una vez que se dicta una sentencia condenatoria, el encargado de dar seguimiento al sentenciado y al cumplimiento de su sanción es el juez de ejecución de sanciones penales, quien vigilará el respeto a la pena y a las medidas de seguridad.